Sí, exactamente. En principio estamos presentándonos en el juzgado el pedido de exhumación para posteriormente hacer la autopsia del ciudadano quien envía fuera Jorge Aníbal Caballero. Y eso como medida más importante, por decirlo así, ¿no? Bueno, creemos que con ese estudio, con esa autopsia, se pueden develar algunas cuestiones de las que está manifestando la madre en los medios periodísticos. Nosotros nos hemos comunicado con la madre, ella está para venir a declarar el día de mañana, hoy no pudo venir a declarar, y otras medidas son oficios donde pido a la gente de Lincia, a la gente de la Comisaría Tercera, a la gente de la Comisaría Quinta, sobre todos los datos de la aprehensión de esta persona, ¿verdad? Tengo también lo que me mandó la fiscal interviniente, la doctora Daniela Benítez, que me hizo un relato de lo que habría pasado, básicamente en lo que es la causa que ella llevaba sobre el tema del robo, ¿no? Y que bueno, entre las cuestiones, digamos, inclusive tanto que están plasmadas en el documento que ella me envió, como también que me lo dijo vía telefónica, es que ella, el día de la detención, perdón, el día en que declara este ciudadano que asiste al Ministerio Público para prestar declaración indagatoria, y fue asistido por una defensora pública, ¿no?, de nombre de Gabriela Vera. Y ese día, por lo menos, él no manifestó haber sido agredido por algún oficial de policía o los oficiales del INSEE, etcétera. Por lo menos esa manifestación no la hizo ese día, ¿no? Y ese día también había otro aprehendido que manifestó si haber sido maltratado por... defendido también por la misma defensora pública. Pero bueno, esa es una circunstancia que no ha ocurrido, ¿no? Bueno, más allá de eso, luego tenemos las declaraciones por la prensa de la madre, ¿verdad?, que con sus dudas y con estas cuestiones que ustedes mismos han tenido a la vista, hicieron que también el Ministerio Público, y luego el fallecimiento, obviamente, de este muchacho, hace que nosotros, atendiendo a lo que denuncia la madre, tengamos, tenemos la obligación de abrir una causa penal, en ese sentido. Estaríamos investigando supuestos hechos punibles de tortura, en su caso, y que estaría ligado también al tema del homicidio, ¿no?, un homicidio con resultado de muerte, ¿no? Hablamos que ella denuncia que la tortura o las lesiones son las que le causan la muerte, ¿no? Así está expresado en la denuncia, por lo menos, ¿no? Sí, acá hay una cuestión que uno se pregunta de inmediato, doctor, y usted recibe hoy la causa, pero esto ya aconteció del sábado a la noche. ¿Por qué tanto tiempo se está...? ¿Por qué tienen que recurrir a una exhumación para la autopsia? ¿Por qué ya no se hizo la autopsia desde un primer momento? La fiscal Daniela Benetes le habló al respecto. Sí, lo que ocurre en estos casos, Osvaldo, para que entiendas, es que generalmente los fallecidos, cuando no tienen signos de violencia en el cuerpo o signos de que la muerte haya sido por motivos traumáticos, cuando hablamos de posibles homicidios culposos, homicidios dolosos, homicidios por vía de actos de violencia, se hacen los mecanismos normales de que interviene, digamos, un médico forense, interviene... Él estaba internado en el hospital de Barrio Obrero, ¿no? A partir de ahí se produce su deceso, aparentemente, digamos, aparentemente decimos, ahora por esta denuncia después de la señora, por causas hablan de una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, teóricamente, el deceso habría sucedido por motivos naturales, por así decirlo, o por una enfermedad, ¿no? Cuando el hecho es así, no es necesario normalmente hacer autopsia. Es por ello que entiendo no se habría hecho la autopsia, ¿verdad? A más de eso, tampoco intervino el Ministerio Público en eso, ¿verdad? Hasta ese momento, por lo menos, ¿no? O sea, en el momento de la entrega del cuerpo tampoco intervino el Ministerio Público, que son las cosas que estamos también colectando como información. Sí, usted llegó a ver las fotos, doctor, las fotos que fueron publicadas, que están circulando en las redes sociales. No sé si entra dentro del campo de preopinar o no, pero ¿muestra realmente signo de golpes o no lo que estamos viendo, doctor? Y no, en ese campo de la medicina no me gustaría entrar, Osvaldo, porque sería como también preopinar, como vos dijiste, y la verdad que uno puede ver por ahí hematomas, puede ver golpes también a simple vista, y realmente el tema de decir, bueno, sí, me parece que eso sí es un golpe. Ahora, lo que nosotros como Ministerio Público tendríamos que determinar es quién le golpeó, ¿verdad? O si se autoflageló, si esos golpes cómo fueron. O sea, esa es la función nosotros como Ministerio Público cuando hay dudas sobre el caso. Ahora, yo te puedo decir, sí, mira, a simple vista me pareciera que son golpes, ¿verdad? Pero no puedo llegar a una conclusión más allá de lo que pueda haber, ¿no? Eso ya me lo va a dar la investigación en sí, me lo va a dar la autopsia, y nosotros tenemos que ser también muy delicados en este tema y objetivos en el momento de hacer un análisis como fiscales, de servirnos de los auxiliares de justicia, en estos casos los médicos, los médicos forenses, los patólogos, los que nos van a decir efectivamente qué es lo que ocurrió, y eso sí nos va a dar más materiales de sospecha quizás, ¿verdad? Desde el punto de vista de otro material probatorio, deberíamos también ver qué más tenemos, ¿verdad? Como te decía, este tema de que por qué también se entregó el cuerpo, no se le dio intervención al Ministerio Público, hay también un protocolo en cuanto al tema COVID, que en algunos casos cuando no hay muertes violentas también se puede entregar el cuerpo de esa manera, sin necesidad de que intervenga el Ministerio Público siempre. Pero bueno, son las cosas a determinar, Osvaldo, en este caso, ¿no?